Hay reggae music en el aire, pelagatos Te tengo una propuesta, si tuvieses que inventar el nombre de una banda de reggae que todavía no existe ¿Cuál sería? Dejalo en los comentarios mientras más gracioso, más divertido obviamente Y así arranca Somos Pelagatos Desde Jamaica con Warrior King Desde Venezuela, Eli Ray Entrevista exclusiva con Quique Neira Hablamos de todo Disfrutamos de una versión de Triston Palmer Por los guardianes de Gregory y Nico de Genesa Boris Vamos a Rosario para disfrutar de los Tercer Mundistas Fit en Sijona En los archivos Mystical viajamos al 2019 para disfrutar de Chelo Zimbabue and the Hitmakers Si, si, vení Sumate al sonido positivo de Pelagatos Suscribite a nuestro canal de youtube.com barra Pelagatos Reggae La comunidad de reggae en habla hispana más grande del mundo Somos Pelagatos Somos Pelagatos Pelagatos Somos Pelagatos Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Aquí en Negro Álvarez Arroba Negro Álvarez Y en Instagram Me pueden mandar saluditos Seguir Insultarme Si quieren no les voy a responder seguramente Pero bueno Ahí estamos conectados Obviamente Me pueden pedir bandas Lo que sea Producción creativa De arroba fer.sarsa Arroba pelafotos Sigue de vacaciones creo Y arroba mighty roots En la edición Y además En los archivos Mixtical Como les dije Hoy tenemos un programón Y una pregunta Que rige el programa Si tuvieses que inventar Un nombre de una banda de reggae ¿Qué nombre le pondrías? Una banda que no existe Obviamente No sé Negro Roots Podría ser muy básico lo mío ¿No? Eh Pelagatos Reggae Ah no sé Ya existe Ahora Después capaz que se me ocurre alguno Así que Les proponemos eso Nombre de banda de reggae Inventado Para la banda que vayas a armar O la banda de unos amigos Que no tienen nombre La verdad que hay bandas Con unos nombres espectaculares Hoy arrancamos Desde Jamaica Desde Kingston En el año 1979 El mismo año que nacía yo Nacía Warrior King A.K.A. Mark Dyer Cantante de reggae Conocido por su música Centrada en mensajes Sobre educación Y elevación Y elevación de las mujeres Hoy les presentamos A Universal Light Cambia la U De Universal Por la I De I De yo De I and I El reggae es La unión Entre Ya Rastafari Que sería el Dios Rasta Y uno I and I Uno con uno Somos todos uno No sé si quedó claro Para que vayan entendiendo Un poquito Lo que es Ser Rasta Cosa que yo no soy Así que hablo con respeto Este video trata sobre su tienda Móvil de libros I Nation Que brinda un servicio Esencial para iluminar Y elevar Las mentes De Jamaica Y justamente este video Muestra a Warrior Invitando a la gente A leer más Y aprovechar el poder De la lectura Especialmente Sobre su propia Cultura africana Así que los dejo Con Warrior King Haciendo I Universal Light Aquí En Somos Pelagatos En Somos Pelagatos En Somos Pelagatos En Somos Pelagatos Shine it bright Much brighter than a flashlight I Universal Light Universal Light And do what's right Every day and night I'm gonna shine my love life bright In a broad daylight Or in the darkest night Let your eyes rise And these people rejoice The time is now Let us unite I am a light Much brighter than a flashlight I Universal Light I Universal Light And do what's right Every day and night Every day and night The little of the poor man Is better than the riches Of the wicked What's good for the stomach I say Might taste a bit Might taste a bit in sepid And I know Your love conquers all And I know What is gonna fall I'm gonna shine my light I明明 Iון My dear Better than a flashlight I ain't immortal ¡Gracias! 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 Disfrutamos de I-Niversal Light por Warrior King, artista que viene haciendo ruido desde Jamaica para todo el mundo y lo que viene haciendo ruido es este programa que se estrena todos los viernes a las 20 horas por nuestro canal de youtube.com barra pelagatosregue o arroba pelagatosregue te repito todos los viernes a las 20 te voy a pedir que comentes, que nos digas acá qué nombre le pondrías a una banda de reggae ¿eh? divirtámonos un poquito entre todos lo dejas acá abajo una banda que no exista obviamente, no sé, la Guillermo Bonetto Star Reggae Band no estoy tirando fruta como loco ¿eh? no lo preparé y se nota ¿no? y te recuerdo y te pido que te suscribas a nuestro canal de youtube también podés asociarte y colaborar con una mínima cuota o podés simplemente prender la campanita para que te avise cuando están los estrenos en nuestro canal ahora, les vamos a presentar un artista que es muy interesante multi instrumentista, ella se llama Ellie Rai, es una cantante y saxofonista que ha dedicado gran parte de su vida a a interpretar reggae y ska formando parte de varias agrupaciones venezolanas y ahí te tiro un par de nombres que te van a gustar cebollas ardientes si, no es chiste, se llaman cebollas ardientes dur dur y don cumalo Ellie nos lleva en esta ocasión a un viaje musical a través de Pachamama con su poder ancestral de curación y conexión con lo divino en un tiempo en que la industria musical solo nos machaca con canciones hechas solo para despertar los instintos más básicos la compositora Ellie Rai vio la necesidad de elevar las frecuencias y al mismo tiempo agradecer el lugar que se habita es así como nace esta canción Pachamama un himno un himno para la madre tierra y las plantas así que sin más decir Ellie Rai Pachamama aquí en Somos Pelagatos Santa Tierra Santa Tierra Pachamama Pachamama Pachamamita Dame tus cuantitas para curar Pachamama 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 Pachamamita, dame tus plantitas para curar Pachamamita, dame tus plantitas para sanar Dame, dame todas tus relaciones Por todas mis relaciones Puente entre los mundos, esencia profunda Va porque muestra memorias ocultas para sanarme Pachamamita, dame tus plantitas para curar Pachamamita, dame tus plantitas para sanar Y borra de mí las huellas del pasado doloroso Devuélvanme el latido para sanarme Pachamamita, dame tus plantitas para sanarme Pachamamita, dame tus plantitas para sanar Disfrutábamos de Pachamamita por Eli Ray Mientras que de fondo o manejeamos de alguna manera A nuestro querido amigo Pablo Morina Que murió el año pasado, el 2 de septiembre, si no me equivoco Después de un cáncer fulminante Y bueno, tenemos una playlist Nos visitó un montón de veces Llegamos a través de las entrevistas A tener algún tipo de amistad Charlamos bastante antes de que pase a mejor vida Pablito Molina, gracias Pronto novedades con cosas que hemos producido con Pablito Antes de que fallezca Ahora cambio rápidamente y te digo Que los sábados a las 15 horas Nos podés ver en CIPSE TV CUNY CIPSE TV Mérida Esto es en Cancún y Mérida en México También nos podés ver los sábados a las 23 horas En Uruguay Esto es en el canal UCL Que también transmite para toda Latinoamérica Y como si esto fuese poco También nos podés ver los domingos a las 21 a 30 En Somos Ama para Capital y Gran Buenos Aires Ya sabes, ya tú sabes Además lo podés ver en YouTube cuando quieras En Spotify, en Amazon Music En todas las plataformas Está Somos Pelagatos Ahora los invito a compartir un poco de humo Junto a Quique Negra El chileno del Roots Que viene presentando su álbum número 13 Que se llama El Reguero Y además acaba de lanzar el tercer single Si no me equivoco Y canción que abre el disco Que se llama Mari La vimos el programa pasado Pero ahora los invito a aprender uno Mientras que charlamos Con Quique Neira De fondo Si están atentos Van a ver a la familia de Quique Tirándose piletazos Gran charla con Quique Neira Un copado total Alguien que tiene más de 30 años en la escena Formó parte de Gondwana Es casi O en realidad Él es Una de las voces más importantes Del reggae latinoamericano Es una de las voces fundadoras Así que los dejo con la entrevista Con Quique Neira Conexión Argentina-Chile Aquí en Somos Pelagatos Bueno Tenemos al señor Quique Neira Que acaba de lanzar el disco El Reguero Directo desde Chile A Buenos Aires Conexión ¿Cómo andás, Quique? Bien Contento Muy, muy Muy estimulado Por la salida De este nuevo disco Y por la recepción Que ha tenido el agente Me tiene súper contento Poder estar comprobando Que el disco anda bien Y que las canciones gustan Y que se da Que el disco da en la tecla Que yo esperaba que diera Que es Que es esta tecla Que tengo que tocar A mis 50 años El disco Que tú te aprendes Las canciones y todo Pero también Las canciones te dejan algo Tú reflexionás Y al respecto de ellas Y eso era A esta altura Es importante ¿No? Por mi edad Digo No voy a decir Que sean solo canciones Tiene que haber algo más Y se logra Claro Hay que decir algo más Creo que es una condición De alguna manera Del género musical Que tanto amamos Que tienen una bajada De línea O una intención O una búsqueda Un poco más constructiva Creo yo ¿No? Que otros géneros musicales Estaba escuchando El disco recién Y por ejemplo La canción Élites Élites Sí, claro Tiene una clara bajada De línea Y levanta la bandera Que levanta el reggae Claro Que es lo que Se está viviendo Por estos días En el mundo Hay una situación Que evidencia Desde mi punto de vista Por lo menos Que En realidad La política Efectivamente Termina siempre haciendo Lo que uno sospecha Que van a hacer Que es Hacerlo mal Hacerlo en beneficio De ellos mismos Y no hacerlo En beneficio De la gente Que es lo que Deberían hacer ¿No? Y que a pesar de eso Se las arreglan Para seguir engañando Para seguir prometiendo Cosas que nunca van a cumplir Y en esta canción Por cierto Claro Yo hago un llamado Respecto de aquí En realidad El cambio principal Está en uno Es uno el que hace Los cambios El principal cambio En el mundo Va a partir En el momento En el que tú decides Cambiar Y mejorar tú mismo Ahí parte La verdadera revolución Ser gente primero Como dice Rubén Blades Por ahí En una canción Cosas como esas Están pasando Con este disco Y me gusta No quiere decir Que de más joven Mis canciones No dijeran Cosas importantes Por el contrario De hecho Tengo la intención De que escribí En otras épocas De mi vida También escribí Canciones que dicen Cosas muy Muy maduras Para la edad Que a lo mejor tenía Solo que A los 50 Uno ya se pone Más exigente Con la poesía Yo quiero Quiero que la letra Sea aún más depurada En términos La trabaja más De su desarrollo Claro Y tú te exigís más En términos de que Mi inspiración Sea Mejor conducida Claro Uno ya Después de tantos años De venir haciendo discos Yo me doy cuenta Que uno Tiene el deber De aprender A tener una mejor conducción De sus capacidades Y entre ellas Están Esta facilidad Que tengo Yo y que tienen Los letristas Además de escribir La música También poder Desarrollar textos Con una habilidad Que sea sutil Que haya bonita metáfora Que haya Una vuelta de tuerca De las palabras Que tenga una correcta Utilización de las palabras Y que al mismo tiempo Tenga ojalá Lecturas entre líneas Y eso Cuesta Pero Pero como te digo Me alegra mucho Porque este disco Lo tiene Y el público Se ha dado cuenta Sí, totalmente Totalmente El disco arranca Con Con el hitazo Del disco A mi entender El más pegadizo Que es Mari Es Mari, ¿no? Sí Y que la escribiste Hace 15 años Leía por ahí Y la tuviste guardada ¿Por qué? Porque Esa canción La escribí Más o menos En los mismos días En que compuse Yo planto Me imaginé De hecho Abordan una temática similar Sí Y es que yo Por esos días Hace 15 años Más o menos 15 años Estamos en el 2024 Claro Por ahí por el 2009 Por ahí por el 2009 Es que yo Más o menos Me estaba animando Y yo había Me había dado cuenta Que era momento Que yo contara Lo que me había pasado En carne propia Años antes Claro Que lo contase En Yo Planto Lo contase En Yo Planto Y que finalmente Lo volqué en Yo Planto Cuando me hablé Con mi amigo Alborosi Y me dice Bueno, hagamos una canción Y yo le digo ¿De qué querés Que hagamos una canción? Y me dice Podríamos hacer una canción Sobre la ganja Ya le dije Yo tengo una temática Para hacer algo Y entonces Simultáneamente Yo escribí a Mari Pero la archivé Porque claro Yo Planto Ganó esa carrera En ese tiempo Porque bueno Cuenta con la participación De un tipo extraordinario En la música reggae también Entonces Se posicionó mejor Se perfiló mejor Y guardé la canción Y dije Bueno, en algún momento La retomaré Pasaron varios discos Entre medio Hice Un amor Hice La vida es una canción Volumen 1 La vida es una canción Volumen 2 Y la canción No clasificaba Para esos proyectos Cuando armé Este disco Como estábamos En pandemia Tuve tiempo De revisar Por razones obvias Había más tiempo Tuve tiempo Para revisar Los archivos De qué cosas Habían estado yo Guardadas En otros tiempos Bien Me puse a registrar Discos duros Antiguos Y me encontré Con el proyecto De canción Que es Mari Y dije Bueno Esta canción Si tiene potencial ¿La tenías pregrabada? ¿O tenías la letra? ¿Cómo la tenías? Mira De lo que uno escucha En la versión Final Que está en el disco Con la que abro el reguero Que está disponible En todas las plataformas Por cierto En Spotify Diesel La que ustedes quieran Si tú le ponías Atención Los coros de María María Pero qué linda es María Si tú te fijas Con atención La tonalidad de mi voz Es distinta Porque tiene 15 años Menos Ese coro Ese coro Viene del demo Ah Mirá que viene Ese coro Es el coro Del demo Original De la canción Compuesta Hace 15 años 15 años Hoy en día Es fácil Guardar Cosas en discos Duros Porque es todo digital Entonces Cuesta menos Tener esos registros Eso no lo quise cambiar Porque dije Voy a dejar Para que tenga Un poco La energía inicial De la canción Pero claro Todo el resto De la letra La melodía De las estrofas Y todo Por supuesto Eso lo grabé Y la música Que si también Al ponerle oreja Te dais cuenta Que el bajo De la canción Tiene bastante preponderancia Sobre Sobre el instrumental Y claro Porque ese bajo Lo grabé Eso es nuevo Eso es de esta era Lo grabé de nuevo Lo grabé yo el bajo Hice un ritmo de nuevo Y le grabé Una nueva línea de bajo Entonces En torno a esas cosas La canción se construyó Y ese bajo No estaba En el demo original Ok Tengo una muy buena amiga Su nombre es María Muchos la apuntan con el dedo Y la atacan con prejuicios Pero qué importa lo que digan María Yo igual te quiero Pero qué linda es María Ella se llama María Una buena amiga mía Cuando yo voy de su mano Todo camina mejor Qué rico huele es María Sea de noche o de día Y reflexionamos juntos Y reflexionamos juntos Relajaditos los dos Oh Oh Mari Yo te quiero Sabes que soy sincero Mari Yo te quiero Y yo contigo vuelo Oye Mari Yo te quiero Sabes contigo vuelo Mari, soy discreto, sabes que te respeto Yo te respeto porque sé que eres luz al interior del quieto Mari, yo te quiero, soy sincero Y por ti me enfrenté a la burla y el destierro Y en el encierro vi toda la maldad del hombre Y todo por defender tu nombre, oh Mari Mari, yo te quiero, sabes que soy sincero Mari, yo te quiero, te quiero Mari, yo te quiero, yo soy guerrero Yo no soy guaripola Mari, quiero que seas mucho más que mi polola Pero piola Que la Babilonia no se enterenó 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 Pero que linda es María María, María María Pero que linda es María Yo te quiero María Y yo contigo vuelvo Pero que linda es María Yo te quiero Sabes que soy sincero María, María, yo te quiero Y yo contigo huelo Oye, María, y soy discreto Tú sabes Ella se llama María Una buena amiga mía Cuando yo voy de su mano Todo camina mejor Qué rico hueles, María Anhelo tu compañía Si reflexionamos juntos Relajaditos los dos Yo te respeto porque sé que eres luz Al interior del gueto María, yo te quiero Y soy sincero Y por ti me enfrentaré A quien tenga yo que hacerlo María, María, pero qué linda es María María, 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 pero qué linda es María, 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 María. ... ¡Ey! ¿Querés grabar con tu banda? En Pelagatos, original, inédito acá. Claro, en todos los lugares que averiguaste, te arrancan la cabeza. Escribinos a info arroba pelagatos.com.ar Grabas buen material en Estudios de Primera Escribinos a info arroba pelagatos.com.ar Y graba todo el material de tu banda en un estudio de Primera Info arroba pelagatos.com.ar Te cumplimos el sueño a tu banda Continuamos en Somos Pelagatos Segundo bloque aquí en Negro Álvarez Arroba Negro Álvarez Y en Instagram producción creativa de arroba fer.sarsa Arroba pelafotos de vacaciones Arroba Mighty Roots En la edición y en los archivos Mixtica Y te repito la pregunta ¿Qué nombre le pondrías a una banda de reggae que está comenzando? Inventate un nombre, invitate dos Inventate tres nombres Y dejalos todos acá abajo Así nos divertimos un poco Que yo sé que este público es creativo Es divertido Y hablando de cosas divertidas Se viene la peli de Bob Marley Y yo estoy cada día más manija 15 de febrero se estrena en todos los cines Esta biopic Producida por Paramount Junto a la familia de Bob En alguno de los trailers Se ve a Cedela, se ve a Sigre, se ve a Stephen Se ve a Demian, a Julian Si estás atento, los ves Así que una locura Les compartimos un nuevo trailer De Bob Marley One Love Disfrutamos de uno de los trailers avances de Bob Marley One Love Película dedicada al rey del reggae Que se estrena el 15 de febrero en todos los cines del mundo Una locura que llega desde Paramount Pixar Junto a Taft Gong International Para pisar fuerte Y marcar el ritmo de este 2024 Hacia la música consciente Hacia el mensaje de amor y paz Hacia One Love Un amor Una locura Estoy re manija Me supongo que ustedes también nos vemos en el cine Seguramente estemos haciendo una función especial para fanáticos Así que estate atento a nuestras redes Arroba Pelagato Reggae Y ahora seguimos con más entrevista Con el chileno del Roots Con Quique Negra Que como te dije Viene presentando su álbum número 13 El reguero Y acaba de lanzar un single Que está haciendo mucho ruido Que se llama Mari Ahora charlamos con él Y nos damos manija Entre manijeros Por la película de Bob Marley Adelante Quique Bob Marley un poco Me va a pasar lo mismo Y le va a pasar lo mismo a muchos jóvenes Creo yo que Esta película de Bob viene A encender la llama de nuevo Del reggae Yo tengo la impresión De que esto va a marcar Un nuevo pick en el reggae A nivel mundial A nivel planetario Tengo esa impresión De que no está pasando inadvertida Está llamando mucho la atención Ya es mucha gente La que quiere ver De que se trata Y me parece que Que va a tener Porque es una buena película Tengo la impresión De que está bien hecho Ojalá Ahora Ojalá que así sea Claro Porque es necesario Ahora está Cuenta con la venia De De la propia familia Entonces Es la historia Que tiene como Como Por su lado Autorizado Biográficamente Probablemente Van a haber Detractores Que van a decir Que la película Podría mostrar Tal vez Ese lado Otro lado Sí El lado más oscuro De biografías No autorizadas Que toda persona Sin duda puede tenerlo Pero yo pienso En la gente En la gente Es una cosa Es un efecto Muy milagroso Entonces yo creo que Bob se merece Una película hermosa También Y espero que así sea Estoy muy ansioso De verla De verla Y como te digo Tengo la impresión De que me va a encantar Como venga Me va a encantar Y que va a ser Un combustible importante Para un nuevo Pick Del reggae Que muchos lo estamos Pidiendo hace rato Que haya un nuevo Que lo están empujando También Que lo estamos empujando Me anoto ahí ¿No? Ese Esa base La base está Ahora A mí me interesa mucho Porque es Hay una inversión Económica muy grande Que viene Por fuera del De donde viene Clásicamente ¿No? La inversión En el reggae ¿Viste? No es Ni un show grande Ni un festival Ni un disco Ni un documental Es Hollywood Poniendo Toda su maquinaria La industria La industria más grande Del cine mundial Esto se va a estrenar En todos los países Acá O sea Ayer Ayer charlé con Matamba Y también estaba como loco ¿Viste? Y hablé con otros artistas Y todos están Expectantes Estábamos expectantes Y bueno Sí Bueno Yo estoy Estoy ahí también Y la verdad es que Como te decía recién Lo único que yo espero En realidad Mi expectativa Es que Es que se haga justicia Con un Con un Tremendo ser humano Con un Músico increíble Y Que dejó un legado Que es muy hermoso Que ha Que ha Que cambió Para bien La vida De millones de personas Entonces creo que Bob se merece Una película bonita Que cuente Que cuente La maravillosa Experiencia de vida De un tipo Que vivió solo 36 años Y en 36 años Marcó a fuego Y sigue marcando Marcó a fuego A generaciones Sigue marcando Marcando Con su música Y que con esta película Probablemente Como tal cual Como lo dice Nailox De Gonduguana Que he visto En redes Como que hay buena onda Y demás Y te sonreís Así que me parece Que doy en el clavo No quiero hacer Chubus Ni nada Pero es algo Que me llamó La atención Y ahora que estamos Charlando Te pregunto Sí Buena onda Pues logramos Mira La pandemia Esta huevada Tan rara Que afectó Al planeta Completo Hace un año Otras Creo que Fue una cosa Negativa Para el mundo Pero tuvo Un lado positivo Ese lado positivo Creo yo Que tiene que ver Con que Ayudó A las personas También a A buscar Cómo encontrarse A recuperar Amistades perdidas A Qué sé yo Sí Tiempo para pensar De lado Los orgullos De pronto Claro Y dejar de lado Los orgullos De pronto Y darse cuenta Que es más importante Que cualquier cosa Son los lazos Fraternales Que pueden haber Entre las personas Sobre todo Cuando esas personas Como es el caso Entre Claudio y yo Que logramos En algún momento Codo a codo Hacer una historia Bien bonita Y que marcó Mucha gente Total Yo fui uno De los marcados Claro Entonces bueno Logramos Encontrarnos Y estar Por lo menos Recuperar Esa posibilidad De comunicarnos Creo yo Que Lo mínimo Que nos debíamos Creo yo Era Tener buena onda Y eso está Y es bonito A mí también me gusta De hecho Me alegra mucho Poder Que la gente Vea eso Que se nos Creo que el mundo Necesita Es que mira Cómo está el mundo Hoy en día Creo que el mundo Necesita un poco De eso De Mostrar de manera Empídica De manera concreta Que las diferencias Pueden Pasarse por alto Solucionarse Y por lo menos Lograr tener Relaciones cálidas Con las personas Con las que hay compartido Y hay logrado Metas importantes Cuando yo fui Parte de Gonguana Tuvimos Una La suerte Y la bendición De De generar De marcar Una época Prácticamente Totalmente Y Y Con la mayoría De esas canciones Que Que Yo compuse Cuando estaba En la banda Y otras que Interpreté Cuando era parte Del grupo Son las canciones Que fueron La punta de lanza Que permitieron A Gonguana Tener éxito Después Cuando yo ya no estaba Por ejemplo En Argentina Y en otros lugares Y hasta el día de hoy Es ese mismo repertorio Y esa época dorada Que nosotros vivimos juntos Totalmente La que Permite que el grupo Tenga todavía una carrera Y siga Haciendo giras Y todo Entonces Era extraño Que no Que no Que tuvieran una relación Tan fría entre nosotros Claro No era justo Realmente Como que su historia anterior Se los debía Se lo debían Ustedes mismos Nos debíamos eso Y mira Y a través de lo que pasó En pandemia Logramos Tener ese acercamiento Y poder por lo menos Conversar Y eso Siempre Dale boludo Ya está Cortémosla Siempre fuimos Claro Siempre fuimos Buenos amigos Fuimos hermanos Y cuando Cuando estábamos juntos Vaya que Vaya que teníamos potencia Que ganábamos los partidos Por goleada Entonces Quedémonos con eso Mejor Que hace mucho mejor Nos hace mucho más bien A ti y a mí Y fue algo que Nos dos tuvimos muy de acuerdo Y es bonito que Que hayamos logrado eso Creo que es importante Me alegro Quique Me alegro muchísimo Te felicito Por el reguero Siempre es bueno Que artistas como vos Lancen Nueva música Nuevos Mensajes Discos Por suerte Hay un montón Está pasando un montón De cosas con el reggae Más allá de la película De Bob Marley Claro Es una señal Es una señal total Así que Quique Te dejo ahí Pegate un piletazo De mi parte Que creo que está por ahí Atrás tuyo La pileta Allá voy Allá voy Sí, sí A quitarme el calor Que hacen en este momento Cerca de 36 grados Acá hacen 30 31 más o menos Cerré todo Para que no se meta El ruido Estoy ahí a gota gorda Pero no pasará Y bueno Quiero agradecerle A tu hermana Italia Que hizo la conexión Que hablo bastante seguido Y bueno Y a seguir trabajando Por el reggae Por la música Y a hacer lo que Lo que te gusta Lo que nos gusta Que en mi caso Es difundir Y en el tuyo Es construir Discos Y música Crear Ya pronto vienen Nuevas canciones Estoy trabajando Ya en nuevo material Y todo Tengo un montón De canciones ahí Que están esperando Su momento Para poder salir Pero de momento Enfocado en la promoción Del reguero Que es mi nuevo disco Invitar nuevamente Y finalmente Desde esta entrevista Invitar a la gente A que vaya A escuchar mi nuevo disco Está disponible En todas las plataformas digitales Que es el error Deja Que es el error que es el error Deja Que es el error Deja Deja Ya vamos con Quique Neira y ahora te quiero presentar, te quiero recordar que Quique Neira en 2015 vino a los estudios de Pelagatos cuando teníamos la rocola ahí en la estación del tren de la costa de San Isidro junto a Radio Symphony. Le mando un saludo a los hermanos Nover, a Tommy y a Oke que los quiero mucho, no los veo hace rato, ahí grabamos más de 100 bandas, una de ellas fue Quique Neira y este temazo que se llama Yo Planto en vivo en los estudios de Pelagatos. Podés ver el show completo de 8 temas en nuestro canal de YouTube. Y seguimos Pelagatos, lo que sigue ahora va especialmente dedicado a todos aquellos que al igual que nosotros creemos realmente que las plantas no son ningún crimen y por ende tener una plantita en el patio de tu casa o en el balcón del departamento donde tú vives no puede ser considerado un crimen, ni tú puedes ser tratado como un criminal. Yo Planto Yo Planto Comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol, autocultivo, es mi propuesta y camino para lograr real independencia. Yo Planto Yo Planto Yo Planto Frutos que nos da la luz del sol, autocultivo, es mi propuesta y camino para lograr real independencia. ese poquito Pa' arriba los agricultores Pa' arriba el papa indien Las zanahorias, el oregano, el cilantro La racha Formal, you say Get up, stand up Stand up for your rights Stand up for your rights, I say Get up, stand up Don't give up, tell you again Get up, stand up Stand up for your rights Stand up for your rights, I say Get up, stand up Don't give up, tell you again Porque fumar la ganja de verdad no es un crimen Soy perseguido sin explicación Destruida mi puerta y destrozada mi huerta Llevado a la cárcel sin razón Solo siete plantitas a pie en mi jardín Explique al oficial en la guardia Él se reía y me ponía las esposas Mientras decía Hey Quique, esto no es jamaica Cuatro días, cinco noches Me pasé encarcelado Sin entender tan grande injusticia Lo que haya fuera mi abogado Mientras cantaba la libertad De la que me habían despojado Y es que yo no quiero comprar Yo solo quiero cultivarse Pa' descansar de la traza Pa' así tomar mi distancia De la traza De la copia antecadena Y del infierno las penas Y solo gastar mi tiempo Viendo como de la tierra Que se envía alimento Oh, 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 oh Historia verdadera, mensaje real. Cultiva tu mente y la tierra. Cultiva tu mente Yo planto, comienza el día y levanto Los frutos que nos da la luz del sol Autocultivo, es mi propuesta y camino Para lograr real la independencia Yo planto Los frutos que nos da la luz del sol Autocultivo, propuesta y camino Para lograr real la independencia Cultiva esa ganja por sativa, sí señor Cultiva libertad pues es un bien superior Haz que la vida en este mundo crezca Agricultura arrastra planta perfecta Dice, regla maldita cuando esté mañana Como hacía el rey como la tierra Diga una plegaria porque siempre es necesaria Ya la marcha mamá haga una ofrenda Liberación, radical es mi canción Dejen que prendan inciensos y ensayón Enriquecer al ser humano en su esencia Para generar un nuevo estado de conciencia En este mundo encadenado en que se vive Llegado a quien sea al final quien decide Liberación, radical es mi canción Dejen que prendan inciensos y ensayón Liberación, alborosio en conexión Y desde Chile con Quien te canta aquí, quien eres Y esta es mi banda Una moto desde Chile, Latinoamérica Música regga en tu idioma Los frutos que nos da la luz del sol Mucho tiempo gente Pa' arriba el reggae latino La boca real y la independencia Yo canto Los frutos que nos da la luz del sol Propuesta y camino Para durar de hoy Yo quiero volver ¡Gracias! 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 Disfrutamos de Yo Planto por Quique Neira Y lo que estamos viendo ahí atrás es el especial de Todos Tus Muertos con entrevista a Pablito Molina y a Fidel Nadal Gran especial que hicimos hace varios años Ya, yo no me acuerdo si es 2012 Capaz para el canal Quiero Que lo pueden ver gratis en nuestro canal de YouTube Ahora seguimos con más Reggae Music Y nos vamos a una de las fechas hermosas que hacemos en Lucille 20 del 4, próxima fecha en Lucille En este caso, festejábamos el Día del Amigo Rasta Y se subía al escenario junto a los guardianes de Gregory Nico de Genesabori Para hacer una versión de Triston Palmer El clásico Joker Smoker Aquí, en Somos Pelagatos Smokers, manos arriba A quien le gusta la weed Shonka Smoker Shonka Smoker Shonka Smoker Smokin' is a navi, someone can maintain it Yeah, 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 yeah They come, pon your corner They may beg your sense, mina Oh, yeah You beg your sense, mina They may beg your wish, love You give your wish, love They may beg your lifetime Shonka Smoker To give away, I don't feel no way Shonka Smoker Shonka Smoker Shonka Smoker Shonka Smoker Shonka Smoker Shonka Smoker They may beg your wish, love They may beg your wish, love Shonka Smoker 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 They may be beg your wish, love Y después tenemos Todo lo de Cogonauts Obviamente Coco, Fixito, Scoop Unaki, Flidas, Don Y acá están las versiones Más chiquititas Que son como llaveritos Este es muy lindo Este es Flidas Hay uno que tiene rueditas Estos son picadores chiquititos Llaveritos Mirá este, mirá Mirá, eh Anda Y por dentro Tiki También Está usado Son los que usamos para Para el duelo del armado Hoy a la una, duelo, primer duelo del armado Espero que haya muchos participantes Disfrutamos del unboxing En Expo Cannabis De la tienda de Pelagatos Tienda.pelagatos.com.ar Estoy rodeado Acá tenemos unos Cogonauts Miren lo que son Los consiguen en tienda.pelagatos.com.ar Por supuesto También tenemos el gatito de Funko Creo que quedan poquísimos Mirá lo que es esto Es una locura Bueno, hay de todo Me encantan los productitos de Pelagatos Obviamente yo me quedo uno siempre Tienda.pelagatos.com.ar Y nos ayudan A seguir adelante Aplificando el mensaje Del reggae music Esto no echa mucho Es verdad Compren Y nos ayudan realmente A poder seguir haciendo esto Y muchas otras cosas más que hacemos ¿No? Ahora sí Nos vamos para Rosario Nos vamos a encontrar Con una backing band Que se llama Los Tercer Mundistas Ellos se formaron En el 2016 Y vienen hace rato Trabajando Como backing band Creando rhythms Junto a artistas De todo el mundo En esta oportunidad Nos presentan Escuchar el mar Junto a MC Jona Otro chileno Otro cantante De Gondwana Jona Tiene más de 20 años En la escena del reggae Y formó parte De varias bandas Además de Gondwana Así que ahora Nos vamos a ver A los Tercer Mundistas Fit MC Jona Haciendo Escuchar el mar Aquí En Somos Pelagatos Oh yeah Oh Oh no 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 Duerme en esta ciudad Se acercan ya las nubes grises El frío abre cicatrices Y yo lo puedo imaginar Las luces hoy se apagarán El silencio cobra su cuenta Encerrado yo tras mi puerta Y ya no puedo caminar Futuro incierto es de saber El tiempo corre y no lo ves Los días pasan o crees Y el tren ya fue Camino antes de correr Obserro y cuento hasta tres El mismo sueño otra vez Te hacé Crecer Te arde esta ciudad Damos un respiro y rejuegué Descansa el alma Déjame Luchar el mar Y arde esta ciudad Damos un respiro y déjate Descansa el alma Déjame Luchar el mar Oh no Oh no Duerme en esta ciudad Se acercan ya las nubes grises El frío abre cicatrices Y yo lo puedo imaginar Y yo lo puedo imaginar Yo siempre puedo ver Yo siempre puedo ver Yo siempre puedo ver Ir a volver Y yo siempre lo puedo ir a vivir Y una noche A la 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 noche Yo siempre lo puedo oler Puedo sentir al hielo huir Es como un piel o bien Ya no lo ves, en serio lo ves Hoy, ya no sé si es día o noche Si la mano se oscurece La estrella brilla cuando se crece Déjame imaginar Que arde esta ciudad Andamos un respiro y deje que Descanse el alma, déjame escuchar el mar Y arde esta ciudad Andamos un respiro y deje que Descanse el alma, déjame escuchar el mar Y arde esta ciudad Andamos un respiro y deje que Descanse el alma, déjame escuchar el mar Discutábamos de escuchar el mar O sea, no estamos en el mar No tenemos un caracol Pero tuvimos a los tercer mundistas Junto a MC Jona Haciendo esa canción Que era casi lo mismo Ahora llegamos al final del programa Aquí el negro alvarez Arroba negro alvarez Y en Instagram En la producción creativa Arroba fer.zarza Y arroba mighty roots En la edición y los archivos Mextical Y justamente Cerramos el programa con la sección Que más me gusta Que son los archivos Mextical Viajamos al 2 de noviembre Del 2019 Más exactamente Nos instalamos en Soul Train Un bar en el partido de San Martín En Buenos Aires Allí nos vamos a encontrar con Chelo Delgado and the Hitmakers El cantante, compositor, guitarrista Y miembro fundador De la Zimbabue Que ya tiene más de 35 años Sigue vigente Y se presenta también En formato trío Chelo Zimbabue and the Hitmakers Banda con la cual Hacen un tributo A los grandes hits del género Con temas de Bob Marley Ubi Forti Jimmy Cliff Peter Tosh Bueno, un montón Chelo Zimbabue and the Hitmakers Archivos Mextical 2 de noviembre del 2019 Y con esto Nos despedimos Amigos Gracias Y pónganle reggae a su vida Que hace bien Y es necesario Hasta la vista Y es necesario Hay algunas de las saltas Si no, aunque el año Pero el año Los grandes hizo Y acordara Si no, no, Si no No, no Y no, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!